Pues bueno, gran demanda por ingresar al Q Costa se dio aquí en Puerto Vallarta y es que acudieron 2.370 aspirantes a las diversas carreras que oferta la Universidad de Guadalajara. El pasado sábado la Universidad de Guadalajara aplicó la prueba de aptitud académica del calendario 2022-B. El interés por obtener un lugar en los 20 programas educativos que oferta el Centro Universitario de la Costa fue tal que se alcanzó un registro de 2.499 aspirantes de estos, 49 en Tomatlán, por lo que solo el 5.16 no acudieron. Desde las 6 de la mañana comenzaron a llegar los aspirantes ingresando una hora después con orden a los módulos correspondientes. Premiamente se realizó la sanitización de las aulas inmobiliario y a las 8 horas se entregó la prueba y se dieron las instrucciones. Fue necesaria disponer de un aula para un aspirante por capacidad auditiva y gracias al apoyo de la maestra Vilma Zoraida del Carmen Rodríguez Melchor, jefe del Departamento de Estudios Internacionales y Lenguas Extranjeras, fue posible darle las instrucciones a través de la lengua de señas. Desde el inicio de la jornada se instaló el módulo médico en la zona del kiosco donde fue posible atender a los aspirantes que por la condición de nervios y ayuno algunos presentaron mareos, dolor de cabeza o desmayo gracias al apoyo pasantes de la carrera de medicina y del directivo a cargo del doctor Juan Torres Velázquez, jefe del Departamento de Ciencias, pues bueno, fueron atendidos estos jóvenes. La jornada se realizó conforme a lo programado y a partir de las 11 horas comenzaron a salir de las aulas de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría Académica del CUCOSTA a cargo de la maestra Mirza Lazzarino Sotelo. 2,499 aspirantes realizaron el trámite de registro y solicitud de examen de admisión y de estos aplicaron 2,370, lo que significa que el interés por realizar la prueba fue del 94.84%. Las carreras que se ofertaron fue médico cirujano y partero, que fue la de mayor demanda con 560 aspirantes, mientras que las tres carreras con menor demanda de inscripción fueron artes visuales para la expresión plástica con 37, artes visuales para la expresión fotográfica con 26 e ingeniería en telemática con 25. Así pues, se llevó a cabo esta jornada de exámenes aquí en el Centro Universitario de la Costa.